¡Hola familia! Hoy os traigo un postre espectacular. Se llama Molotov. Es de origen portugués y está riquísimo y además súper súper fácil de hacer con muy poquitos ingredientes así que si queréis aprender a hacerlo quedaros a ver el vídeo. Mirad y como os decía que poquito ingredientes necesitamos. Necesitamos claras de huevo. Yo lo voy a hacer con 9 y veréis la proporción ahora que necesitáis de azúcar para hacerlo más grande o más pequeño como vosotros queráis. Por cada clara de huevo vamos a ponerle una cucharada sopera de azúcar así que ya tenéis la proporción exacta y vamos a necesitar también caramelo líquido. El caramelo líquido este es comprado si queréis vosotros lo hacéis con ya sabéis con azúcar un poquito de agua y esperar a que se haga caramelo. También vamos a necesitar un molde de rosca mirad yo tengo este y este es el que voy a utilizar y después vamos a utilizar también otro molde donde quepa el de rosca porque esto va a ir cocido al baño maría esto lo vamos a llenar de agua de acuerdo bueno deciros que si no tenéis horno también lo podéis cocer perfectamente en una olla y lo primero que hacemos es caramelizar muy bien nuestro molde. El molde de rosca lo vamos a poner bien de caramelo que se quede bien de caramelo tanto por dentro como por fuera como la base de acuerdo mirad vamos a ir poniéndole vamos girando el molde que el caramelo vaya escurriendo por todos los sitios así veis bien caramelizado ya lo tenemos preparado y ya lo dejamos bueno pues ahora tenemos que montar nuestras claras de huevo os recomiendo que estén a temperatura ambiente que es como montan bien y le vamos a poner un pellizquito de sal para ayudar a que monte y bueno y ahora solamente nos queda poner a batir y esperar a que monte esto lo podéis hacer perfectamente con las varillas de la batidora eléctrica si no tenéis de este tipo de batidora de acuerdo bueno pues esperamos a que monte y cuando ya tomen un poquito de consistencia le vamos a ir poniendo el azúcar vamos a esperar un poquito bueno mirad ya está consistente y le vamos a ir poniendo el azúcar poquito a poco poniéndole cucharada cucharada y así también el merengue se nos va a quedar todavía más consistente al ponerle el azúcar así que vamos añadiendo le ya os digo esto lleva nueve cucharadas porque lo he hecho con nueve claras de huevo si no queréis comprar las claras ya sabéis con huevo apartáis las yemas y la utilizáis para otra receta pero esto de utilizar los botecitos de claras la verdad que son comodísimos bueno pues ya le pongo el resto así y esperamos que se monte muy bien mira esto lo tenemos ya paramos y mirad cómo tiene que estar el merengue yo al doblar ve no se cae absolutamente nada así tiene que estar nuestro merengue de bien montado veis bueno pues ahora cogemos el molde que tenemos caramelizado y le vamos a ir poniendo todo el merengue que hemos hecho vamos poniendo con la espátula veis esto no os preocupéis que esto después va cogiendo él su forma así vamos rellenando vamos aplanando y vamos empujando un poquito veis de vez en cuando también le daremos un golpecito para que las burbujas de aire se vayan mirad seguimos esto ya sólo es poner todo nuestro merengue en el molde tenemos que coger un molde grandecito porque veréis pues cómo sube esto en el horno aunque después cuando se enfríe se vuelve a bajar pero sube muchísimo la verdad que esto es un souffle veis vamos dándole golpecito para que el aire se vaya y seguimos poniéndolo todo bueno mirad hasta el filito se ha quedado limpiamos muy bien yo aprovecho y me lo como que está buenísimo y bueno pues ahora lo metemos en el molde que tenemos para llenarlo de agua veis y agua muy caliente esto nos va a ahorrar tiempo de horno y le ponemos bien llenita la bandeja de agua agua hirviendo veis y ahora esto me lo llevo al horno con calor por abajo a 180 grados durante 20 minutos mirad os quiero enseñar cómo ha crecido está todavía en el horno ya mismo para sacarlo y mirad cómo decía que crecía bueno mirad aquí lo tengo ya retirado del horno mirad ahora tenemos que dejar que esto se enfríe y veréis cómo esto baja su volumen y se queda bastante más bajito al enfriar así que vamos a esperar a que esto enfríe y poderlo desmoldar bueno mirad lo tenemos frío y mirad cómo ha bajado vamos a pasarle un cuchillo por alrededor para asegurarnos que nos vaya a salir entero que se no no se no haya pegado por ningún sitio veis así y ahora lo ponemos encima de una fuente y giramos damos la vuelta y ya lo tenemos mirad qué pintaza esto está suavecito riquísimo esto le gusta a todo el mundo lo aseguro mirad mirad qué espectáculo de postre después limpiaremos bien las gotitas que ha caído para presentarlo a la mesa veis que se ha llenado un poquito después lo limpiamos bueno pues este ha sido la receta de hoy espero que os haya gustado nos vamos a ver muy muy pronto con otra riquísima receta y desearos felices fiestas hasta pronto adiós y desearos fiestas vamos a ver más